El conejo viajó. Se fue a coger conejos a la huerta. Y cuando volvió, estaba la puerta cerrada. Y llamó. ¿Quién es? Soy la cabrón cabeza. Y se le saltará en la cabeza. Si no se va rápido, le saltará en la cabeza. Andando, andando, se encontró con un buey. Encontró a un buey. Y dijo, ¿qué te pasa conejito blanco? Que está en mi casa la cabra cabruna. ¿Quieres venir conmigo? Y dijo, no, no. Yo tengo miedo. Yo no tengo miedo. Andando, andando, se encontró con un perro. Se encontró con un perro. Y le dijo, soy el conejito blanco. ¿Quieres venir conmigo? No, no, tengo miedo. Andando, andando, se encontró con una gallina. Soy el conejito blanco. Se encontró con una gallina y le dije, ¿quiero venir a mi casa? No. Tengo miedo. Andando, 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 cada vez estaba más triste. Andando, andando. Y entonces Jack se encontró con una amiga. ¿Qué te pasa con el conejito blanco? ¿Quieres venir conmigo? Pues claro que sí. Que yo no tengo miedo. ¿Quieres venir conmigo? Pues claro que sí. Que yo no tengo miedo. Tanto quieres. Salió. Si no dejas pasar, te picaré. Por un agujerito y la picó. Y la picó. Y se fue corriendo. Y la picó. Y dijo, yo me voy de aquí porque esta casa ya no me interesa. Comieron todo el canto. Y venían todos los amiguitos. Venía el toro. Viene el toro. La gallina. El perro. Colorín colorado. Este cuento está acabado. Te aplaudís. Te aplaudís. Te aplaudís. Te ha gustado. Te aplaudís. Te ha gustado. Te aplaudís. Gracias. Gracias por ver el video